Todo listo, reptilianos. Pasamos a mostrarles las sesiones con Mediums y Channelers. La primera sesión que tuve fue por vía telefónica. En este caso se presentó mi espíritu guía. No me dio la opción de invocar a nadie, simplemente se apareció y ya está. Me dijo que en mi otra vida mi madre me había abandonado y que por eso arrastraba sentimientos de inseguridad y abandono en esta vida. También me dijo que un hombre de esa vida pasada me maltrataba, dándome a entender que era mi pareja. Y gracias a esto, ahora cada vez que me molesto con Antonio, él me dice que no me queje, que mi marido anterior era un cabronazo y él es un angelito. Y a continuación le pregunto cómo puedo resolver un problema imaginario con un hermano también imaginario. Me responde un montón de cosas genéricas, pero nunca me dice de qué hermano hablas, mija, si tú solo tienes una hermana. Luego me revela algo extraordinario sobre mí. No, nunca he tenido sueños premonitorios. De hecho el otro día soñé que mi carro se iba por un barranco y de verdad espero que esto no se cumpla. Basta poco para hacerte sentir insegura, que después tú, de la otra parte, no lo dimostras. Ok, esta parte es verdad, si soy una persona insegura, al igual que muchas, pero no tiene nada de impresionante que mi supuesto espíritu guía sepa esto. La técnica que usa la channeler es muy similar a la que usan los astrólogos, decir algo súper genérico sobre alguien que aplica a buena parte de la población con la que seguramente alguno se identificará. A esto se le conoce como el efecto Foner. Además, no es difícil deducir que una mujer que recurre a este tipo de servicios se siente insegura por alguna razón. O sea, está buscando respuestas, está buscando seguridad, consuelo, certezas. Claro, en mi caso recurro a estos servicios para hacer un video diciendo que todo esto es mentira, pero eso ella no lo sabe, ni tampoco mi espíritu guía por lo que ve. Ahora me habla sobre mi miedo a morir. Hay la paura de la muerte porque no es propio la muerte en sí, porque como decía, ¿sabes que es un pasado obligatorio, no? La tuya paura de cómo arribes a la muerte. La mujer vuelve a intentarlo con el efecto Foner, porque es obvio que a la mayoría de la gente le da miedo morir y que muchos, especialmente quienes creen en el más allá, posiblemente dirán que no les da miedo morir en sí, ya que creen que el alma es inmortal. Pero sí dirán que temen sufrir una muerte dolorosa, tipo morir quemado, qué sé yo, partido en dos por un oso. Y es obvio que quienes recurren a estos servicios creen, por regla de tres, en el más allá. Ay, por cierto, sí me da miedo morir. O sea, me da miedo desaparecer, dejar de existir y no como dice la señora. En serio, tengo casi casi ataques de ansiedad si pienso mucho en eso. A continuación le pregunto sobre el hermano fallecido e inexistente de mi mamá. Le digo que quiero saber si se encuentra en paz, a lo cual me contesta con ¿Qué es paz para ti? La ascenza del conflito, forse, no sentir dolores, no tener más preocupaciones, ansia. Ahora, si esto es la paz para ti, te digo sí, te basta esto. Como dije, ese tío ni siquiera existe, pero su respuesta, do it yourself, es para enmarcar. A ver, espíritu guía, te estoy pagando 60 euros y lo que me dices es que la respuesta es lo que a mí me dé la gana y de paso cierras con ¿Qué te baste esto? Me despido de mi espíritu guía. Adiós, espíritu guía, te extrañaré por siempre, aunque no seas real. Y luego la chaneler vuelve en sí y me dice Eh, sí, el mismo espíritu guía que sabe todo sobre mí no sabe que no tengo un hermano. Pero vamos con la sesión número 2, esa que fue con la chaneler medium psicóloga que hablaba con perritos. ¿Qué puedo decir de esta sesión? La verdad, fue muy particular. La chica usó hasta que se hartó lo que se conoce como lectura en frío. Una técnica más vieja que Matusalén, que usan todos los adivinos tarotistas, quiromantes y por supuesto mediums. Consiste en hacer aseveraciones genéricas y vagas, esperando que la persona ofrezca más información que pueda usar el charlatán en cuestión para armar un relato más o menos verosímil. Esta chica en particular me hacía muchas preguntas y casi nunca daba con la respuesta correcta. Lo primero que hizo, por cierto, fue ponerse a dibujar una mariposa. Y decir que yo estaba pasando por una época de transformación. La vieja y confiable transformación que aplica absolutamente para todos los seres humanos del planeta Tierra en cualquier época de sus vidas. Efecto Forer Detector. Luego se presenta supuestamente mi abuela. ¡Qué error! Mi abuela no callaba ni dejaba de lado sus emociones. ¡Nunca! O sea, en serio, tenía un carácter muy fuerte. Luego volvemos al tema de cuántos hijos tuvo. Vuelvo a la carga con uno de los familiares que inventé, en este caso el hermano falso de mi madre, quien en realidad solo tiene una hermana. ¿Tiene solo una hija? No, tres. Sí, mi mamá y mi abuela, que es un poco menor. El del medio es el más joven, un abuelo, pero él está muerto. No, tres y uno ni siquiera existe, coño. Así que son dos. Ponte las pilas. Pero lo mejor, lo mejor es cómo lo solucionan. Ah, ok. ¿Por qué me escucharon bien? Tres, dos, tres, nueve. ¿Cuántos años lo pusiste? Eso significa que qualcuno se me ha dado. Ah, respeto. ¿Ves? Ahora son dos, ahora son tres, ahora uno, ahora todos los dedos a la vez. Alguno acertará, ¿no? Luego llega un invitado muy especial. ¿Han visto? Nada más y nada menos que el jefe de los ejércitos celestiales, el ojito derecho del Santísimo, quien como Dios, el mismísimo Arcángel Miguel. Arrecho, ¿no? Ok, paso a resumir el resto de la sesión. El Arcángel Miguel me dijo que tengo poderes telepáticos. No que tenía sueños premonitorios. Decídanse, gente. Le hablo al Arcángel Miguel de un hermano inexistente y no es capaz de decirme, ¡Ey! ¡Qué hermano, hija querida! Aparentemente puede patearle el culo al diablo, pero no sabe cuándo a una youtuber le miente en la cara. Ah, sí, también se presentó el Ewa, una deida yoruba. Ni idea de por qué. Quizás porque le dije que soy venezolana y allí se practica mucha santería. Así que reptilianos, ¿cuál es el veredicto? Fraude total. Eso sí, al final me dejó el dibujito. Quedó lindo. La tercera medium vivía en una casa en el campo de lo más creepy. Cuando llegamos no veíamos a nadie que nos fuera a recibir. Esto se parece a la casa de la masacre de Texas, pero la señora dijo que vivía aquí. Hay reptilianos, deséenme suerte. Finalmente aparece una señora de lo más normal. Menos mal que no tenía una sierra ni la máscara de Leatherface. Esta fue de lejos la sesión más interesante de todas y ya verán por qué. Nuevamente, mi mamá no tiene hermanos varones, pero la señora pesa el peine sin darse ni cuenta. No, no existe. Ese señor no existe. Pero bueno, la cosa sigue y de repente se presenta una señora. En este caso, una señora muy parecida a la abuela de Antonio. Aquí sí hay que quitarse el sombrero. La abuela paterna de Antonio era gordita, muy enérgica y sí, le gritaba a todo el mundo. La conversación con la abuela de Antonio sigue y esta regaña a Antonio diciendo que no está haciendo nada bueno con su vida. Antonio se queda perplejo, y no lo culpo, y se defiende diciendo que trabaja, cuida a nuestra hija, es bueno conmigo, hace todo lo mejor que puede. Cuando la medium ve su perplejidad, reacciona. Es un proverbo bonario, es medio scherzoso, no me es realmente incatibita, no me es realmente arrabiata. Luego, después de decirle a Antonio que anda perdido por la vida, le suelta un mensaje totalmente contradictorio. Ella sabe que la idea es que en tu potencial futuro hay una explosión. Pero es como si tuvieses en realidad una carta enano que te hagan un potencial de brillar como una supernova. Espero que no explote literalmente, y mucho menos que sea una supernova, porque arrasaría con todo el sistema solar. Ya sabes, Antonio, nada de explotar como una supernova, ¿ok? Tranquila, papá. Vido continuamente no chulina, pero la sensación de una persona a quien piensa una moto. El anón, la puesta. El anón, la puesta. El anón, la puesta. El anón, la puesta. Ok, esto es verdad, y me quito el sombrero otra vez. A mi abuela le gustaban los frutos secos, el maní, cositas así. Este es un detalle muy peculiar y resulta curioso que también haya atinado. Era una donna con un núcleo de acciaio dentro. Ella debe ser resta toda la solita, muy centrada, muy salda, muy fuerte carácteramente. ¿Era así? Sí. Igualmente, mi abuela, como yo dije, tenía un carácter fuerte y sí, como dijo la señora, era bastante centrada. Una donna de una paciencia infinita, me viene a decir, porque es capaz de soportar, aunque di estar triste, pero no te hicimos tanto en el senso de tolerar, ¿eh? No, 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 creo que ya lo dejé claro. Mi abuela no se quedaba callada. O sea, de verdad no. Además, mi supuesta abuela tampoco se extrañó cuando le hablé de mi hermano imaginario, así que yo creo que hablé con otra señora a la que también le gusta el maní. En el caso de mi abuela, pues lo de que era una señora con carácter aplica para muchísimas abuelas italianas. No hace falta ser medium para saber eso. Es que es el efecto Forer otra vez. Aparece entonces otro pariente, en este caso de Antonio. El papá de Antonio murió a los 58 años y, bueno, no es que tenía un poco de panza, sino que era bastante gordo. Antonio le explica que murió por causas asociadas a la diabetes y ella comienza a decirle que percibe que su padre tenía hipertiroidismo, cuando en realidad tenía hipotiroidismo. A ver, lo llamativo de esta señora es su técnica. Si bien mucho más depurada que las de las otras mediums, usa exactamente los mismos elementos. Por ejemplo, la lectura en frío, lanzando alguna información genérica. Veo una persona un poco así, veo una persona un poco asá. Por ejemplo, con el papá de Antonio, cuántos hombres no tienen panza en el mundo. Pero no dice que el papá de Antonio tenía barba y bigote, cosa que sí especifica el primer señor que se presenta, el que no existe. Y luego dijo que se le apareció tocando el trombón, un instrumento que mi suegro habrá tocado en su vida. Y fue gracioso porque al decirle esto, ella agregó que él no lo estaba tocando bien. Como dije, aquí hubo mucha lectura en frío. Nos hacía muchas preguntas a medida que nos iba contando de cada espíritu que se le aparecía y unas cuantas pifias para el recuerdo. De todos modos, como dije, esta fue la más impresionante de todas y la que dio detalles con los que nos pudimos identificar mejor. De hecho, en el momento quedamos bastante impresionados. Pero cuando nos sentamos a analizar el material con cuidado, nos dimos cuenta de lo que había sucedido en realidad y de la cantidad de cosas que no acertó, que fueron muchas. Y algo muy importante, ella tampoco pasó el filtro de mis familiares inventados. El hermano de mi mamá, ya fallecido, y mi hermano, el conflictivo. Insisto, ambas son personas que no existen y ninguna de las tres espiritistas fue capaz de darse cuenta. Reptilianos, 190 euros me costó la gracia de consultar a tres mediums y channelers. Esta es gente que quizás hasta se cree su propio cuento, pero que en resumen estafan a sus clientes porque proveen un servicio que no es real y se aprovechan de la necesidad de las personas de volver a estar en presencia de sus seres queridos. De verdad, entiendo que la gente tenga fe, entiendo que crean que hay vida después de la muerte, pero definitivamente no recomiendo que usen ni los servicios de un espiritista, ni una Ouija, ni ninguna otra oferta del mercado esotérico para poder hablar con quienes se fueron. Ninguna de las técnicas que analizamos en estos videos me convencieron de que nada de esto sea real. Sí sentí que la sugestión, las ganas de creer en este mundo, combinado con un par de trucos de los mercaderes del oculto, pueden tener un efecto muy persuasivo en la gente. Y aprovecho para comentarte que hacer estos videos ha conllevado un esfuerzo y una inversión económica mayor a la de los videos que solemos producir. Por eso quiero pedirte que si está dentro de tus posibilidades, me apoyes como mecenas en miembros del canal, Patreon o Contribi. O simplemente compartiendo este video, dejando un comentario y de vez en cuando dejando que corra una de esas publicidades de los testigos de Jehová que ayudarán a pagar la universidad de nuestra hija. Mi conclusión, ahora soy más escéptica que antes. Y tú, cuéntamelo en la caja de comentarios. Recuerda que tienes todos los videos disponibles en la descripción. Queremos seguir haciendo videos como este, pero solo con tu apoyo, suscribiéndote, viendo nuestros videos y compartiéndolos será posible. Esperamos poder contar contigo.